Según el relato de Rafael Reática, padre del menor de 13 años y quien hoy fue dado de alta de un centro asistencial de la capital santandereana, su hijo mayor comenzó a sentirse mal desde mediados de esta semana y fue llevado inicialmente al hospital de San Andrés en la provincia de García Rovira. Una gripa normal, el miércoles ya como a las 9 de la mañana ya estuvo un poco más enfermo, como al medio día estuvo más enfermo, ya no comía. Sin embargo, la familia del infante considera que hubo negligencia y exigen que haya respuestas tras los dictámenes médicos sobre la causa de su deceso. Lo llevé por urgencias y solamente me mandaron que le compraron un sobre acetaminofén y que le diera líquido y me lo devolvieron para la casa. Por su parte, la gerente del hospital de San Andrés aseguró que la institución adelantó todos los protocolos clínicos con el joven paciente y tras la valoración, por su gravedad fue remitido a Málaga y posteriormente a Bucaramanga. Porque debido a la gravedad del cuadro, pues requiere también de una internación en una UCI. Es así como se emprende la búsqueda de una avioneta medicalizada. El niño es trasladado hacia la ciudad de Bucaramanga y finalmente el niño fallece en la clínica San Luis. Mientras que la madre y tres hermanos del menor se recuperan y permanecen en observación en el hospital de la capital García Rovirense, las autoridades están a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Salud. Para identificar exactamente cuál fue la causa de la muerte, a ver si se trató de una bacteria o de un virus. Ante la eventualidad y si se trata o no de un caso del virus H1N1, las autoridades sanitarias en Santander reiteraron su mensaje a la población para prevenir estas enfermedades respiratorias y tomar todas las precauciones necesarias y acudir al médico si las dolencias avanzan.